¡Suscríbete al canal! Por el biche suelo te dejo Si lo hizo mierda de amigo el profesor ¿Qué te esperas? Llegando a las manos del director ¿O de dónde mierda soy, negro? Estoy de la olla, no soy arcano Te saco la gorra, oye, chúpeme la polla En esto no hay coraje Lo que pasa es que yo a casi me puedo dar un viaje Lo hago bien, en esto normal No pierdo el enfoque Puta, respetá y a mí no me toques ¡Arriba! Que no aguanto con las rimas Tense cuenta que de tu amor se lastima Lo que pasa es que estos son comediantes Las quitan Y no se paran de guantes En esto puede ser diferente Me habla de código Después que el hogar Y que me lo traigan de frente En esto lo hace bien potente Cuancho, vos no entendés No te están en el recipiente No entendiste lo que el contacto O es que vos sos puto Lo hago muy bien En esto puede ser de nuevo Llegando de mierda ¿Me saben los huevos? Este es un maricón En esto lo hace bien Le gusta la poción Es marica y él lo asume Ves a mi bandera Le gusta mi perfume Casa chilero En esta mierda Yo te follo ¿Y a dónde te veo? Tu aquí vas de Kraken Yo vengo casi de saque Y te clavo la espada Ojos de medusa Lo deseo Y hasta el momento Mi feo es el Mauro Muérete conmigo Laberinto el Minotauro De la que chila Como suena No me clanes Hola yo soy Dios Me proclamaré Yo Ares Y la última vez Digo yo no empago Ares Se lo que nos parece Se follan aquí Kratos Lo siento porque Claro que este es pizza No puedes ganarme Porque claro que ni pizza Me dijiste Pero viste Que yo no soy medusa Cabrón Soy Kratos La cabeza la utiliza Para hacerte trizas Y piedra Te apalizo No lo siento es pizza Es como sueno Que te pides pilla Que da mierda Con el alto Tiempo 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 El ruido El ruido El ruido ¿Entendés la diferencia? Hijo de puta Te arruino la competencia Tengo estilo Y está muerto El videojuego Él existe Y yo soy el modo De experto Y arruinarte la carrera Yo hago rap O video Juego fieras Tengo estilo Mato a trola El cilinero Y la monarquía española Y la monarquía española Y la cara Lo destrozo Hermano Ahora te toca Con un loco Del cráneo Vas a ver Te voy a enseñar En la verdad En mi barrio Hay rap A diario Te voy a enseñar Te voy a enseñar Te voy a enseñar Espérate que son dos Cabrón Eh Daddy Black Aparte la improvisación Tengo sangre Pero en realidad No quiero tirarte Daddy Black 103 El diamante Me pone el micrófono En el suelo Ya lo sabe Todo Argentina Este hueón No es un rapero Eso es una falta De respeto A ti te gritan Todo Pero a mi nivel Secreto Es también Sin el apoyo De tu gente Porque estamos Dentro de tu tierra Y mente Quieres que te mire De frente Estamos con tu gente Pero en la calle Te me cagas Y has enfrente Te voy a cruzar La cordillera De esta no te vas a dar Ni tu puta bandera No me importa Lo que diga Te toque No quieres ganar Mi amigo En este puto Ni de él Tan peligro Que Háblate mi vieja Y te vas Deja Hijo de puta Respetate Corto la oreja Ven igual tú Háblate mi vieja Ten cuidado Que en la calle Puedo partirte la seca Ya hemos empezado Con mi vieja Te voy a arrancar La cabeza Así que de más Lo voy a hacer Con sutileza Eres el típico Niñato Que se cree Que viene del gueto Y a ti te llaman Chino Tu cerebro Es un fruto seco Pero verás Chaval Que no hay quien lo comprenda Complejo de Will Smith Porque aquí soy una leyenda Te voy a reventar Aquí en la tarima Me he follado a tu vieja Mi polla es un tiracina Silencio, eh Ni uno Tres Dos Uno Tiempo Mira hijo Mira hijo de la gran puta Te voy a reventar Así que me da igual Sabes que voy a ir a la yugular Está de puta madre Que te rías por Twitter Pero hola Bota Esto es la vida real Eres un payaso Y te crees Muy valiente Delante de todo Sabes que te digo Cabrón dispara la nuca Cuando me presenté En tu barrio Te callaste como una puta Es un payaso Así que me da igual Tu estilo se van a plazos Te voy a dejar el placer De que ganes la batalla Y me vas a dejar el placer De que luego te meta un guantazo Tú eres de la gente fuerte Lo sabes chaval La gente fuerte Está aquí loco No la intentes imitar Un momento Tú eres un payaso En la caja de tu tora Meto tres navajazos En tu barrio De puta Te dan tortazo En esta baila Canabis activa Entiende loco Que yo si Vengo corrosiva Lo que pasa Es que yo soy De Villaverde Y tú no eres el trueno Así que no imites De Argentina Que eres imitador En esta baila Yo si soy hardcore Te voy a dar Tanto por el culo Compadre Que tu madre También lo va a estar Viendo por el televisor Que me quiten Y me pongan Al talía Te te muira Quiero que la existida Mira quien domina Ya han sacado La rima repetida Hijo de puta Esto es lo que hacemos Si lo calculas Mil dudas Es lo que hacemos En mi barrio En esta tarde En la calle Se va a follar Al escenario Que me quiten El saco Y que venga El cheico Esto es lo que hacemos Primo Esto es lo que hacemos Suena serio Si el Quirón este mes A ti te ha ganado Más veces Que tus nervios Primo 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 Primo